Uno de los ideales de la cuarta revolución industrial es aprovechar al máximo los recursos naturales y sobre todo crear conciencia en cuanto al tema del reciclaje. En algunos aspectos de la vida lo hemos cumplido, en otros no, incluso en el mundo digital existen aplicaciones para ayudar a reciclar. Una mayor conciencia sobre el uso de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente siempre ha sido el ideal de Cinesco, una empresa de soluciones ambientales que quiso entrar a la industria digital de la ciudad para aportar nuevas soluciones. Por eso crearon la aplicación Cinesco. Encontramos que existe todavía una gran cantidad de escombros dispuestos de manera inadecuada en diferentes lugares de la ciudad. Tenemos el concepto todavía de que antes la recolección de escombros la hacían este vehículo de tracción animal, después los motocarreros. Nosotros queremos llegar con una solución digital para que las personas de una manera fácil y ágil tengan diferentes canales que puedan llegar a solicitar sus servicios y puedan entonces tener esa facilidad para que podamos realizar esa recolección y llevar esos materiales a un lugar adecuado y también poder incluir esos materiales en otros procesos diferentes como son microagregados para la construcción y otro tipo de procesos que vienen acompañados y son resultantes de la recolección de esos residuos. Uno de los objetivos principales de esta app es lograr que algunos escombros que antes eran desechados logren usarse nuevamente, generando sostenibilidad e incentivando la cultura de la economía circular. Esta economía circular busca que todos los materiales que utilizamos o los productos que utilizamos sean devueltos a una cadena de consumo y no solamente sean de un solo uso. Entonces con el escombro que nosotros recolectamos podemos hacer un proceso de triturado y esto incluirlo en procesos de agregado para la construcción de vías terciarias. También hay un proceso muy importante que estamos desarrollando ahora y es la recolección de licopor o poliestireno expandido. Este material normalmente ya no lo recogen las empresas porque ese es el sentir que nos han hecho saber pues los grupos de recicladores de la ciudad, pero nosotros ya estamos llegando a esos grupos de recicladores para que también conozcan esta plataforma y se motiven a hacer esa recolección del licopor para también entonces nosotros después con ese material hacer unos comprimidos y poder incluso llevarlos a otro tipo de procesos fuera del país. Justamente generar conciencia sobre el camino de los escombros es el ideal de esta app que busca además hacer un trabajo educativo sobre este tipo de materiales sobrantes que normalmente van a parar en un relleno sanitario. Nosotros vemos también que hay una oportunidad a la manera que la sociedad o todos como colectivo podamos entender que somos responsables de todos los residuos que generamos. Nosotros cada compra que hacemos o cada producto o servicio que consumimos somos responsables directos de lo que va a pasar con ese residuo. Esa conciencia es la que nosotros queremos llevar también con la plataforma de las compras. No solamente hacer la recolección, sino que la gente también sepa qué pasa con su residuo después. Y no solamente qué pasa con su residuo después, sino que tomemos todos conciencia de que antes de yo botar algo, de generar algún residuo, debo saber cuál es el camino correcto que debe tener para que nos sigamos contaminando el planeta, para que no se sigan subiendo las tasas de contaminación, de residuos que caen a los ríos, en los bosques, que todos como un colectivo gigante, que podamos entonces allí tener una conciencia colectiva de la necesidad y la importancia de cuidar nuestro entorno. Tenemos un solo planeta, hasta el momento no hemos encontrado otro, así que en realidad pues es un trabajo que es para nosotros, para nuestras próximas generaciones, y es ser solidario con esto que podemos disfrutar actualmente. Nuevas formas de usar la tecnología, ágiles y sencillas, pero que quieren cambiar la forma como usamos los recursos naturales, marcar la diferencia e incentivar la adecuada gestión de los residuos de la construcción y demolición, que nace de Medellín para el mundo.